Héctor Delgado ora por el gobernador de Puerto Rico El excantante de música urbana Héctor Delgado, conocido anteriormente como El Father Se reunió con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Y el secretario de estado, Luis Gerardo Marín Para verle cómo pueden unir esfuerzos para seguir ayudando La foto fue colgada en su cuenta oficial de Instagram Arroba Héctor Delgado Ministry Y recitó lo siguiente Luego de la reunión el secretario de estado nos acompañó a comerío A repartir comida calientes y compras para los más necesitados Un gesto que me sorprendió y más me impactó con la humildad En que se bajó a repartir las compras al pueblo de comerío junto al alcalde Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de orar por mi amigo Ricardo Rosselló Hoy gobernador Una posición que necesita mucha oración del pueblo cristiano A Dios sea toda la gloria También recitó la epístola de primera de Timoteo 2 del 1 al 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!